Señores, según reporta Wrestle Boats, se viene una triple amenaza para Wrestlemania 40, donde Cody Rhodes se va a enfrentar a Roman Reigns, se va a enfrentar a La Roca. Triple amenaza, esto ahora mismo, señores, es un rumor, según dice Wrestle Boats, debido, señores, este rumor ha salido mucho debido a lo que pasó en Bad Blood, cuando La Roca apareció al final del show de Bad Blood, La Roca salió e hizo así, así, sacó unos dedos, y donde mucha gente está haciendo la referencia de que La Roca quiere enfrentarse a Cody Rhodes por el campeonato indiscutible, pero a la misma vez, La Roca está molesto con Roman Reigns por todo lo que ha pasado en los últimos seis meses. Bueno, si ustedes se dieron cuenta, el internet explotó después de que terminó Bad Blood, porque al final de Bad Blood, La Roca se fue a hacer un en vivo, un directo en Instagram, donde, te lo digo resumido, La Roca dijo que él está cansado de todas las basuras y todas las cosas que están pasando en la WWE en los últimos seis meses con el tubo ausente. So, mucha gente ha hecho la referencia de que La Roca va a traicionar a Roman Reigns y se va a unir a Solo Shokoa, lo que nos lleva a un segundo rumor del día, donde quieren ver el linaje de Solo Shokoa contra el linaje de Roman Reigns. Este rumor está muy picante, muy loco ahora mismo. Solamente son rumores, WWE no ha confirmado nada, no ha dicho nada. Y ellos, de una manera intencional, lo hicieron de esta manera en Bad Blood, para dejar a todo el mundo pensando. Nos dieron ese cliffhanger para decir, ok, te vamos a tirar La Roca y al final de Bad Blood, para que ustedes piensen y se queden vueltos locos, como que, ah, La Roca está de vuelta, pero no dijo nada, no dijo nada. Me levantó la mano así y no dijo nada. La Roca no dijo nada en Bad Blood y deja la mucha... Y esto es básicamente, hay muchas preguntas, hay muchas preguntas, pero esperemos que este viernes en SmackDown, que ya confirmaron que Roman Reigns va a estar este viernes en SmackDown, esperemos que este viernes comiencen a responder todas las preguntas a los fanáticos. Los fanáticos quieren que les respondan sus preguntas, ustedes hicieron todo este rollo y nos dejaron a todos así con la duda, como que, oh, wait a minute, wait a minute, wait a minute. Llegó La Roca, no dijo nada, confrontando aquí a Cody y a Roman. So, y también vimos como Kevin Owens atacó a Cody Rose al final de Bad Blood, cuando Bad Blood se fue fuera del aire. Kevin Owens se convirtió en villano oficialmente, donde los fanáticos grabaron a Kevin Owens atacando a Cody Rose frente a su autobús. Esa es otra historia que están preparando seguramente para Canadá. Mi predicción es que Kevin Owens contra Cody Rose se repite otra vez en la serie sobreviviente en Canadá. Para Crown Jew tenemos Gunter vs. Cody por el campeonato de Crown Jew, que en verdad yo no veo la necesidad de crear otro campeonato para Crown Jew. Creo que ya eso es demasiado. Ya eso es demasiado. Están exagerando mucho ya con un nuevo campeonato para Crown Jew. Pero hay muchas preguntas y yo creo que en estos próximos SmackDown va a estar muy interesante porque Robin Owens está confirmado para el mes completo de noviembre, que va a estar en la WWE, y el mes completo de octubre. So, ahora que Robin Owens va a aclarar las dudas de los fanáticos y van a poner claro qué es lo próximo para el linaje, para Solo, para La Roca. Seguramente La Roca va a estar este viernes, diría yo. Si La Roca tiene tiempo en su calendario, porque el tipo tiene muchos negocios, es un actor de Hollywood y todo el rollo. Si La Roca tiene tiempo, usted puede ser que aparezca este viernes en SmackDown y aclare el desmadre que dejó en Bad Blood y nos explique cuáles fueron sus intenciones. Señores, si te gusta este contenido, no olvides de prender tu like, activar la campana, suscribirte. ¿Qué te opina de todo lo que te reporté de Wrestleboat? ¿Qué te opina de lo que es posiblemente la triple amenaza para WrestleMania entre Cody Roman y Cody Roman Cody Roman y La Roca? O, también, ¿qué te opina que va a pasar para Survivor si eres sobreviviente 2024, noviembre 30, y tenemos Crown June, noviembre 2, a la 1 de la tarde. Mi nombre soy yo latino, prende tu like, activa la campana, suscríbete. Damas y caballeros, oficialmente, yo te voy a decir algo, yo creo que ya las WWE ya tienen el ganador del Royal Rumble, ya escogido hace tiempo y ya los planes de WrestleMania ya están hechos, básicamente, casi un 90%. Ahora mismo, en octubre que te graban este video, ya un 99%, no un 99%, un 95% de WrestleMania, 41, ya está hecho, ya está escrito, este va a ser el main event, este va a ser el main event de la otra noche. El yo latino, cierre sección, chau pescao. Siempre hacemos directos al final de Monday Night Raw a las 10 de la noche y los viernes de SmackDown a las 10 de la noche. Si tú quieres ser parte de los en vivo, de los directos, ven los lunes y los viernes por la noche. Y si te gustan estos videos, no olvides dejar tu like y darle click a este otro video que está aquí para que te disfrutes más videos como este que tú acabas de ver, por favor. Deja tu like, comenta, suscríbete y si te gustan estos videos así, dale a un video que está aquí arriba ahora mismo para que te disfrutes más contenido de ello latino wrestling. Ya está, señores, ello latino, cierra sección. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!